Promueven mejorar tratamiento noticioso de violencia a las mujeres. Jóvenes podrán disfrutar de show gratuito de Sergio Freire y Mali Jorquera. Museo del Mar celebra 10 años con diversas actividades para la comunidad. Intervención de danza en pleno centro sorprende a ariqueños. Amidab, agrupación de medios independientes de Arica y Parinacota. Efedra, exclusividad de moda. Presentan Notivision. Buenas noches y bienvenidos nuevamente a una edición más de Notivision hoy jueves 25 de agosto. En esta oportunidad el periodista Udo González entrevistará a la presidenta del PRI y vocera del Chile Vamos, Alejandra Bravo, con quien conversará sobre los últimos resultados de la encuesta CEP, además de las demandas ciudadanas en torno al sistema de AFP. Vamos con las informaciones de este día. Existen diversos cuestionamientos a cómo diversos medios de comunicación tratan las noticias relacionadas con la violencia hacia las mujeres. Como una forma de abordar este tema y buscar caminos que permitan mejorar en esta materia, el Consejo Nacional de Televisión realizó un seminario en nuestra ciudad dirigido especialmente a periodistas y comunicadores. Hoy se impartió el Seminario de Victimización y Medios de Comunicación, instancia que busca delinear el trabajo de cobertura ante situaciones de vulnerabilidad. Esto en el marco del Plan de Trabajo Conjunto desarrollado por el Consejo Nacional de Televisión y la Red de Asistencia a Víctimas de la Subsecretaría de Prevención del Delito. Bueno, importantísimo seminario de victimización secundaria que se ha organizado desde el Consejo Nacional de Televisión con todos los periodistas y los medios de comunicación y comunicadores en general de nuestra región, además de los periodistas de los servicios públicos. Importante resaltar el trabajo de gobierno que se está haciendo con respecto a las víctimas de determinados delitos, pero también importante es para que todo ese trabajo tenga un fruto específico, el trabajo colaborativo que se debe tener con los medios de comunicación. Así es que en todo lo que dice relación por supuesto con el tratamiento y cómo se aborda también a las víctimas en esos casos que son tan traumáticos para cualquiera. Así es que un importante seminario en donde tenemos una gran concurrencia, todos nuestros amigos y amigas de los medios de comunicación y que esperemos además sea muy fructífero para lo que es el trabajo del día a día de todos nosotros. La jornada plantea como objetivo tender a un funcionamiento institucional fundado en prácticas responsables que logren socializar estándares de tratamiento de los contenidos informativos en torno a marcos éticos declarados. El trabajo que estamos haciendo nosotros es un trabajo en todas las regiones, fundamentalmente nos preocupa el tema de los contenidos que aparecen en televisión. En los últimos días, especialmente con relación al tema de la violencia contra la mujer, en los últimos días el caso más potente y más paradigmático es el caso de Nabil Arrifo, el de Coyay, que es donde todos sabemos lo que sufrió y los medios nos han entregado esta información, incluso yo creo que en exceso contando detalles morbosos de lo que ocurrió con ella, con el tema de sus ojos. Nosotros, como Consejo Nacional de Televisión, lo digo siempre, no estamos para perseguir a los canales de televisión y hacer una especie de policías televisivos. Nosotros nos agrada que los canales se autorregulen, que el ámbito audiovisual tenga una responsabilidad con respecto a sus audiencias y lo que sí nos preocupa es que este tipo de violencia contra la mujer produce una sensación de angustia, una sensación de temor en las mujeres cuando ven este tipo de actos de violencia en contra de ellas. Porque también había audiencia infantil, niños y niñas, que sienten esta angustia, esta desazona, ver estas imágenes tan bombardeadas en los canales de televisión, especialmente en los noticieros. Bueno, en un esfuerzo por fortalecer la política pública televisiva, en este gobierno se establecieron distintas direcciones regionales a lo largo de todo Chile para poder llevar el Consejo y sus diferentes funciones al alcance de la ciudadanía. Hay un sello de vinculación ciudadana importante en esta gestión. Nosotros trabajamos con los servicios públicos, estamos trabajando con las unidades educativas, en un trabajo en que buscamos acercar los contenidos culturales y educativos a los niños, a las familias, estamos trabajando con las organizaciones sociales. Para nosotros es súper importante también formar audiencias críticas y que ese trabajo se vea también con una voz regional. Estamos como Consejo muy llano a escuchar a la comunidad, para eso eso es muy importante. Estamos también trabajando con los medios audiovisuales, con las productoras regionales, tenemos una mesa de trabajo. En otro frente de la noticia, una más que entretenida jornada podrán vivir los jóvenes de nuestra ciudad, ya que dos ex integrantes del Club de la Comedia realizarán un espectáculo de stand-up comedy, especialmente dirigido para ellos. Los detalles de esta entretenida velada en la siguiente nota. El Instituto Nacional de la Juventud invita a los jóvenes de Arica a un show gratuito de stand-up comedy con Sergio Freire y Mali Jorquiera. La cita es esta noche a las 21 horas en el Cine Tacora para pasar un buen rato junto a los dos ex integrantes del Club de la Comedia en el marco de la celebración del Mes de la Juventud. Lo entretenido que nos han llevado, que nos llevan a lugares igual más, con menos acceso en las regiones. Por ejemplo, en Chillán fue en Chillán Viejo, ¿cachai? El lugar donde nunca, no siempre se hacen los eventos como han sido. Hemos ido a buscar como un público que nos está acostumbrado, sobre todo al género del stand-up. Entonces ha sido súper entretenido este evento. Por lo que tengo entendido antes era como de banda, y ahora que el stand-up está regando está entretenido. La gente ya sabe y esperamos que hoy en Arica sea igual. Esperamos mostrarles ese género de comedia con consejos para ellos mismos. Entonces eso es lo entretenido que se ha dado. Que después los mismos jóvenes nos escriben en las redes, oye, nos cagamos de la risa y más encima me fui como orientado. Entonces eso es lo mejor, lo que encuentro que se ha dado más rico en esta gira. ¿Crees que esto del stand-up es un amor tricomía? O crees tú que hay el humor después del stand-up que hoy en día la lleva en nuestro país? Yo creo que podría ser una moda si se acabara pronto. Yo creo que no. Yo creo que va a quedarse así como llegó el reggaetón, y todos dijimos, ah, el reggaetón, y se quedó. Y llegó un baile más, y ahí está el reggaetón. Creo que el stand-up es una comedia mucho más fresca. Por eso siento que tiene a larga vida. Habla de temas frescos, habla de lo que está pasando, mucho más coloquial, y entonces creo que le queda para rato. Y creo que está recién empezando. Y ahora, bueno, con todos estos búnkers, los empiezan a llevar a festivales, los stand-uperos, viñas, todo eso ayuda también. El director regional de INJUB, Samuel Pozo, explicó que es importante tener este stand-up comedy en la ciudad porque hace bien democratizar la cultura y la única forma de hacerlo es ocupando los espacios públicos en poblaciones vulnerables. Bueno, específicamente lo que quiere hacer el Instituto Nacional de la Juventud es democratizar los espacios culturales. Y si bien es cierto, como lo hemos hecho en la seguidilla de acciones que hemos desarrollado durante el mes de la juventud, como por ejemplo, la fiesta de colores que se desarrolló en la playa, ahora el stand-up comedy, las diferentes actividades, talleres que hemos desarrollado en colegios, poblaciones, juntas de vecinos, es democratizar los espacios públicos. Es que los jóvenes podamos retomar este espacio y podamos empoderarnos para poder generar en estos espacios sensibilización social y cómo aportamos para que los jóvenes puedan participar en los diferentes espacios políticos, culturales, sociales que existen hoy día en la sociedad. ¿Cuál sería la relación del INJUB con los artistas locales en relación a espacios que se generen para ellos? Bien, nosotros en el mes de la juventud hicimos una invitación a que las bandas de rock y los grupos organizados musicales pudieran prestarse para poder generar el evento masivo que hicimos en la fiesta de colores. Ahí nosotros convocamos a 19 organizaciones musicales, de ellas confirmaron 6 bandas y 6 DJs. El evento lo hicimos con 4 bandas porque las otras 2 bandas no llegaron al evento producto de que tuvieron problemas médicos subintegrantes, pero tratamos de todas las actividades hacerlas abiertas. Nosotros tratamos de no invitar como artistas de afuera, sino que tratamos de aportar con el producto local. El Museo del Mar está celebrando 10 años de vida y lo quiere festejar con todo, realizando diversas actividades para la gente, como lo veremos en la nota a continuación. El Museo del Mar de Arica de la Fundación JREPI cumple 10 años desde su creación en octubre del 2016 y lo celebra con varias actividades. Financiadas por la adjudicación de un FNDR del 6% del gobierno regional, se realizarán talleres de mandala y origami, además de itinerancias de la muestra del Museo del Mar por colegios municipales y diferentes puntos de la ciudad. Además de este décimo aniversario, enmarca la realización del segundo festival internacional El Océano es uno solo, que se llevará a cabo en el mes de octubre. Sí, queremos celebrarlo con la comunidad. Entonces, hicimos un proyecto FNDR que tiene cuatro patas. Bueno, primero con el Museo del Terreno, como tú comentabas, que básicamente hacemos exhibiciones en distintas ferias libres de la ciudad. Tenemos la itinerancia escolar, que ya está ejecutándose en este momento, que estamos en los distintos colegios del DAEM. Tenemos los talleres, que de hecho este sábado es el primer taller, que es un taller de mandala. Nos vamos a tomar la Plaza Grecia, que está al frente del museo. Y tenemos finalmente un festival, que tiene como un corte medioambiental, que vamos a tener documentales, fotografías, talleres, vamos a hacer algunas actividades en terreno que van a estar bien bonitos. El siguiente paso que busca la Fundación Grepic, es lograr un terreno de mayores dimensiones para instalar un nuevo museo del mar, donde podrán incluir la totalidad de piezas que poseen. El siguiente paso lo que pretendemos es crecer, porque tenemos una buena cantidad de especies, 1500 en exhibición, y tengo muchas más en la casa, tengo cajas llenas, pero ya no tenemos espacio aquí, entonces necesitamos un espacio mucho más grande. Así que esa es nuestra próxima campaña, es tratar de conseguirnos un terreno donde poder levantar un museo como corresponde. ¿Cuál fue su motivación de empezar a hacer esta colección? Bueno, yo colecciono de todo. Bueno, como museo teníamos serios problemas para funcionar, porque los ingresos son muy bajos. Ningún museo del mundo se financia. Y aquí los ingresos que teníamos no alcanzaban a financiar ni el 50% de los gastos. Así que decidimos crear una fundación para poder optar así a algunos fondos. Porque antes nos rechazaban en todas partes, no éramos fundación. Así que ahora podemos pedir aportes o donaciones, que el donante puede recuperar el 50% de la donación por descuento de impuestos. Bueno, ahí ya empezamos a tener... Anitza se encargó de armar proyectos y hemos recibido aportes municipales, del gobierno regional. Nos separamos unos instantes y al regreso el periodista Udo González entrevistará en nuestro estudio a la presidenta del PRI y vocera del Chile Vamos, Alejandra Bravo. Ya volvemos. ¡Gracias por ver el video!